Anonymous La escuela La escuela de la vida Grandfamilia Grandfamilia 2014 Ahogándome de emociones y confusos sentimientos Recuerdo varios instantes cuando actué como un pendejo y sin quererlo Asesine aquellos deseos de llegar a otros puntos Llego y comenzó de cero, serés grande Muchas bocas me dijeron, naciste para triunfar Pero a veces se ve lejos esa meta A veces ni siquiera yo me entiendo Quiero amor, estar solo y a veces Quiero paz, pero a veces solo quisiera romperlo Crucificar al pirobo que cree que no me atrevo Tantas cosas y poco tiempo para hacerlo Salirme de un agujero pa' caer en otro hueco Hard, but I love it at this fast pace I'm coming, you can't see me, nigga Better gonna get my waist, got my hustle on your face, nigga I'm coming, quiero vivir I know the world, wanna feel it all Live it up to the fellas, coming hard Reír, sentirla Life a little Yeah, yeah, but smile a lot Pero sigo con los que han estado conmigo Mi familia es pandilla, nos cuidamos a sí mismos Mi compañía fiel, la semilla que cultivo Mis razones de ser el futuro de mi hijo Soy un rey, pero a veces no creo ni en los míos Soy madera y a su vez quiero sentir cariño Qué difícil cuando hay algo que martiriza Cuando algo perturba el sueño y no se realiza Cuando ha regalado el corazón una mentira Cuando todo se hizo y fue engañado por la vida Tantas cosas y maneras de percibirla Muchas palabras, pero muchos mueren sin decirlas altiva Nada importa, solo siga, no se engañe Que solo se hace daño, se ve niña El dolor puede hacerla fuerte en vez de destruirla Y el amor lo contrario Yo no sé pa' mini loca I love the baby I love the baby How about I love it開始? I'm coming you can't see me nigga I'm coming you can't see me nigga How they gonna bend my waist Got my arms constant in your face nigga I'm coming, yot Ukrain Wanna feel it all Live it up till the thrill is coming heart Reiza de la Life a little Yeah para smile a lot A veces miro a cielo y quiero verte ya Moverme a mi ritmo sin tener que parar Tantas cosas que llegan y se van En mi mente cosas que quisiera borrar A veces miro a cielo y quiero verte ya Moverme a mi ritmo sin tener que parar Hay tantas cosas que llegan y se van En mi mente cosas que quisiera borrar Gracias por ver el video